Es muy importante seguir insistiendo en cuál es el origen, de dónde viene este problema, cuál es su verdadero origen, dónde nace y en qué momento se manifiesta en contra del Partido del Trabajo. Desde luego que este es el momento en que públicamente manifestamos una intención política de que en el proceso electoral federal 2018 el Partido del Trabajo construya una alianza por el bien de México con el Partido Morena y el de Juan Manuel López Obrador. A partir de ahí se viene una escalada de acusaciones, de señalamientos, de lodo en contra de dirigentes del Partido del Trabajo. El caso concreto de los proyectos educativos que impulsa muy afinadamente y con grandes éxitos académicos y con resultados que han sido medibles ya no solamente para autoridades educativas de México sino también a nivel internacional, el origen de los recursos está en lo que presupuesta la Cámara de Diputados como órgano responsable del presupuesto nacional. Los recursos son aprobados a través de las comisiones de dictamen legislativo, son llevados al pleno y el pleno los ha aprobado. Ese es el origen de los recursos. Ahora resulta que esos recursos son de origen incierto, de origen ilícito, no se con... Que además para el ejercicio actual recursos aprobados por la Cámara de Diputados no han llegado para que puedan ser ejecutados e implementados en los proyectos educativos. Este año 2017 no se ha podido ejercer ningún recurso porque se aprobaron en la Cámara de Diputados desde el año pasado y no se ha podido llevar a cabo ninguno de los proyectos con recursos aprobados y que no se han llevado pues a aplicarse en los proyectos educativos. Porque lo que hace la CEDO, como su procuraduría especializada en delincuencia organizada y lavado de dinero, pues lo que hace es explorar, investigar origen, recursos de origen ilícito, incierto, dudoso, del narcotráfico o de conductas totalmente fuera de la ley. Ese es el camino que ellos determinaron y lo señalamos porque las investigaciones de esta área especializada en la procuraduría rompe con toda la normatividad, con principios constitucionales, pisoteando derechos humanos, no respetando la presunción de inocencia de las personas, arraigan indebidamente, hacen una serie de acciones, la subprocuraduría especializada que va en contra del espíritu de la Constitución. Porque en el sistema acusatorio la autoridad está obligada a primero recopilar información, investigación, datos y presumir que una persona o personas son delincuentes. Pedirle a un juez que analice el trabajo del fiscal de la procuraduría y en caso de que el juez considere conveniente y haya elementos suficientes, dictar una orden de aprehensión. Y hasta ese momento es cuando el proceso de acusación inicia con las debidas reservas, desde luego de la ley, pero también con los derechos de que un inculpado, presunto inculpado, pueda ser asistido por su defensa. Entonces están maniobrando, están utilizando, como ya lo señalaban nuestros compañeros, a la Procuraduría de Justicia del Estado para acusar indebidamente, para prefabricar delitos, para denostar a las personas, para socavar la parte más importante de los proyectos educativos que, como les dije, han ya arrojado por más de 27 o más años resultados que están a la vista de la sociedad. Miles y miles de niños y de jóvenes se han beneficiado por estos proyectos educativos. Pero bueno, hoy estamos regresando al pasado, estamos teniendo una etapa regresiva. Vuelve a utilizarse el aparato del Estado para que a la disidencia de la oposición sea castigada. Aquí en este caso, pues ya hay un compañero detenido el día de ayer en la ciudad de Aguascalientes, traído de inmediato como delincuente del crimen organizado y de alta escuela, se inmediatamente se trasladó aquí a la Ciudad de México en aviones especiales. Y bueno, consideramos que esta situación, hay que decirla, que está actuándose políticamente. Que no hay nada ilegal, no hay nada antijurídico, no hay nada de corrupción de fondo, sino que prefabrican averiguaciones penales, prefabrican delitos y hacen presumir que la gente es delincuente. Los derechos humanos, en este caso de los compañeros que supuestamente, entre comillas y subrayado, son presuntos responsables, ya aparecen con todo el nombre cuando a otras personas Juan N y le ponen una etiqueta en los ojos para que no se vea su rostro. Aquí han hecho escarnio de las personas que supuestamente han cometido esos delitos y eso es violentar sus derechos humanos. Esto está prohibido por la ley y ellos lo han hecho. Ya han instrumentado desde luego la Procuraduría, en este caso una empresa, Televisa, para que esta campaña en el lodo se haga a nivel nacional.